Bueno amigos estamos aquí de vuelta en un video para el canal y bueno aquí estamos con la temporada 11 de Apex Legends y pues bueno aún se está descargando, aún se está descargando el juego, mi internet es muy lento pero bueno lleva 70% pero creo que con eso es suficiente para enseñarles el pase de batalla, todo lo nuevo que trae esta temporada y bueno ya el día de mañana yo me pondré corriente para jugar y ver si puedo sacar una victoria con la nueva leyenda que se ve muy muy genial, la nueva leyenda se llama Ash, bueno no Ash el de Pokémon sino ya saben pero aquí estamos y bueno vamos a darle para ver que es todo lo nuevo que nos trae esta nueva temporada porque estoy muy hypeado, así que vamos a darle Ok ese es el tráiler, ya lo vi así que lo voy a saltar, ahí les dejo mi reacción al tráiler de la nueva temporada El nuevo mapa se ve que va a estar muy bueno pero, ah ya ya salto y pues eso ¿no? vamos a ver que se cuese por ahí ¿Qué pasa? se me trabó, no ya Una vez más, una elección más. La nueva temporada de clasificatorias ha empezado Ok, bien Ok, ojo el lobby, ojo con el lobby El nuevo mapa es de una isla tropical más o menos Sí, se llama fuga o escape Esto es lo malo de que todavía no se descarga Y pues bueno, así se va a ver pero ya cuando se descargue completamente el lobby se va, al menos para mí se va a ver muy bien Ya lo voy a arreglar así que, bueno Seguimos con el sistema de estrellas para el pase de batalla Que el pase de batalla que lo voy a comprar ahora mismo Una disculpa que se vea así pero ya saben Aquí andamos A ver, aquí está el pase de batalla Se ve, ok, todo está en inglés A ver si lo entiendo más o menos Ojo El pase de batalla, vamos a comprarlo de una vez porque Está difícil, está ahí Ojo 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 con las skins, a ver A la pelota Este skin de Grey Me fascina, eh Las skins de Grey siempre son unas buenas skins Así que Como ves mi personaje favorito Pues bueno, ya saben Así que la voy a usar, está muy padre Ojo, este es de Revenant No, las texturas, loco Así no es, así no es la skin Así es, más o menos Bueno Este es de Loba Loba tan elegante como siempre Yo pensé que le iban a dar una skin a Horizon Porque la nueva leyenda tiene que ver con Horizon Así que bueno El arco, nunca usé el arco, lo siento Soy pésimo usando el arco Pero ahí está, eso es lo primero que les vean Nivel 1 Ojo A la pelota, eh ¿Qué hubo? Monedas Ya saben Ok Es que no puedo ver cuánto lleva Pero bueno Lleva 71% Lo siento Perdonen que se ve así Pero al menos Sí se ve Ok Eso es lo mismo Ok Este es de Loba Moneda Lo de arriba Sí, con lo de arriba Al menos voy a Perdón Creo que Respawn no leyó mis Mis correos De que esto lo quitaran Pero Hola Hola Con la skin de Mirage Ojo Ojo No, pero la skin de Mirage Ojo, eh Que hay más monedas Y Nivel 45 Skin de Ramp A ver Se ve bien Pase gratis Se ve bien La skin Ya saben Todos los Ay, perdón No sé qué le estoy picando Todo lo de arriba Es gratis Y ya Con lo de abajo Pues es con el pase Ojo Oh La pelota Vean a Gribalta Se ve bien macizo, eh Ok Más skins Skin de Bangalore Yo creo que deberían empezar a dar más skins Que Para personajes Ojo Como esto Porque Las de arma No creo que es Tan tanto Y La arma de nivel 100 Es la Prowler Si no Si es la Prowler Es el arma De esta temporada Me parece bien A veces la uso Pero está muy bien Como arma A ver La nueva leyenda Qué raro Siempre suelen meter algo Para la nueva leyenda Pero creo que esta vez no Siempre suelen meter algo Pero esta vez no A ver Ok Esta vez La fastidia Ojo Aquí no hay No hay nada Ojo Es de rampa Se ven chistos ahí No hay nada Para Para la nueva leyenda Qué raro Bueno Y vamos por la nueva leyenda Que aquí está Vean Ash Ojo Se ve muy bien O se va a ver muy bien A ver Sus habilidades Bueno Sus habilidades Ya sé cuáles son Eso de Pero esta le va a hacer competencia A Grey Porque esta también puede crear portales Esta también puede crear portales Así que Ojo con eso Vamos a desbloquearla Cuidado Y ahí la tenemos Ahí la tenemos amigos Ya está desbloqueada Ala Sus Bueno Sus skins están muy bien Hola No Esta la tengo que tener Esta la tengo que tener Si o si Ojo Ojo No Amigo Y si Revenant Revenant Que es Revenant Se ve Se ve macabro Se ve Imponente Ash Se ve el doble Ojo Eh La rata de Del escuadrón suicida Esa ejecución está chida Hola Ala Si bueno Si en este juego Se viera más sangre Eso estaría muy bien Ojo Ojo con Ash Bueno No desconfío de ese perrito De ahí Que luego nos va a morder Pero bueno Esto es lo nuevo Ya no hay cómics En el anterior no hubo cómics Más bien como Unas misiones para Bloodhound Y esto Los que vienen del tráiler Sabrán que Ash Tiene como sus Una doble personalidad Así que Aquí vamos a ir desbloqueando Los recuerdos Para ver bien su historia No Jugué Titanfall Pero no llegué a la parte Donde sale Ash Así que bueno Eh En la temporada pasada Eran Eran 30 Y A ver Fallos técnicos Bueno Eh Como dije Apenas se está instalando Ya traeré mi primera victoria Y ya Bueno El lobby El lobby me ha gustado Pero Pero yo creo que Si se Si se va a ser difícil Con esta nueva leyenda Al menos al principio Al principio Porque todos la quieren usar Y el pase de batalla Me ha gustado Las skins están muy muy bien Y Pues eso Eh La historia Ya también la iremos viendo A ver que tal sale Y el nuevo mapa El nuevo mapa Ya Ya también se ve muy bien Eh Para modo arena Hay una nueva Hay un nuevo mapa También para modo arena Que también estaremos probando Y Y Y pues eso Ya también Ojo que se viene Para Gate Pass Se viene Forza Horizon Forza Horizon 5 En México Lo voy a probar Se viene GTA San Andreas También Remasterizado También lo voy a probar Y pues aquí estaremos Trayendo contenido De De sobra Y bueno Ustedes cuéntenme Que tal les ha parecido Esta nueva Esta nueva temporada A ver que tal Se cuece Y pues eso Desearme suerte Para poder ganar Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en la siguiente Chao